Con el 40.32% de apoyo de los colombianos a la campaña de Gustavo Petro, logró posicionarse en el primer lugar como el candidato con mayor número de votos de toda la bancada. Y el distrito de Barranca Bermeja se impuso con la mayor votación en su nombre en comparación con Rodolfo Hernández, por lo que desde su sede política celebraron el triunfo y esperan conquistar a otros ciudadanos para la segunda vuelta. Bueno, contentos primero que todo con la jornada, que fue una jornada con mucha tranquilidad, la gente salió a votar masivamente, ganó Petro en Barranca Bermeja, Barranca Bermeja mantiene su respaldo a Gustavo Petro y a Francia Márquez, somos optimistas, ganamos la primera vuelta y somos optimistas, vamos a hacer un trabajo mucho más fuerte, estos resultados nos obligan a ser mucho más insistentes, en buscar esa población que de pronto nos salió a votar, aquel indeciso, en fin, a convencer mucho más a la población de que respaldemos esta propuesta y que en segunda vuelta se pueda dar ese cambio que anhelamos la mayoría de los colombianos. Seguimos insistiendo en que lo mejor para Colombia y para Barranca Bermeja es que Gustavo Petro gane la presidencia, queremos una Colombia potencia mundial de la vida, sabemos que es una oportunidad histórica que no podemos perder. De esta manera se conocieron las primeras impresiones de las personas que depositaron su confianza por el candidato. Muy bien, gracias a Dios. Aquí mami con la esperanza de que nuestro próximo presidente va a ser el doctor Gustavo Petro, de eso estamos seguras y vamos a lucharla. Me dio, sí, me dio duro porque yo esperaba que ganáramos en la primera vuelta, pero sigo en pie, sigo contenta y con la esperanza que vamos a ganar en la segunda vuelta. Queríamos ganar en la primera, pero bueno, las cosas no se dieron, entonces hay que seguir luchando. Muy bien, gracias a Dios, pues parece que hay que seguir. Bueno, la realidad pues está difícil, pero hay que seguir. Es así que esperan que para la segunda vuelta los colombianos puedan entender su propuesta política y sumarse a ellas por un cambio por la vida. Gracias. 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 Gracias.